Hola, hola chicas Bueno, pues comenzamos este mix que quiero realizar que es como gota de arte, pero no tengo gota de arte entonces lo voy a realizar con acrílico clear transparente, voy a utilizar una cucharadita y poquito que es lo que me quedaba en ese gote y voy a ir añadiendo a partes pequeñitas un color, en este caso voy a utilizar un rosa y así pues más o menos para ver un poco como va quedando luego os lo enseño en un dedito y nada, aquí como veis he hecho un cachito de empujador remuevo bien en este momento cuando estoy moviendo solo con el empujador quedan algunos grumitos luego después del vídeo lo veréis como lo muevo mucho mejor cuando ya más o menos tengo el color del resultado que quiero bueno, como veis es muy transparente no os aprecia apenas el rosa y he echado otro poquito de cantidad bueno, ya está, ya me muevo un poquito con el mortero que aquí todavía no lo he movido del todo por no hacer muy largo el vídeo y bueno, perdonad mis uñas que es que este mix lo estaba haciendo para realizarme el diseño que no he tenido tampoco mucho tiempo ni ganas y bueno, aquí vuelvo a probar otra vez y como veis ya queda más rosita que es más o menos el color que andaba buscando ha sido un rosita intenso pero semi-transparente como veis ahí lo dejo colocado pero aún se nota el cambio entre una perla y otra porque todavía quedan algunos grumitos ahí estoy checando que me gusta el color y que se, vamos, este es el color que quería y ahora mismo pues simplemente lo muevo bien quito todos los grumitos siempre cuando hacéis una mezcla ya sea de acrílico con acrílico aunque sea de un color siempre moverlo bien porque si no, hay como partes en las cuales coges mucho más color y en otras en las cuales se ve muy muy transparente y no queda igualado y si es pigmento todavía más tener muchísimo cuidado con los pigmentos bueno, ahí lo estoy echando de nuevo para ver que no queda ningún grumito y ahí está el color como podéis ver es semi-transparente porque queda un poquito de la parte de debajo de la que había quitado el otro color la otra prueba y ahí bueno, lo estoy checando con las letras de algo y nada más, simplemente sería eso y bueno chicas, os dejaré un diseño después ¡hasta la próxima!